Buenas tardes amigos de Bruno Noticias, transmitiendo para ustedes desde la unidad deportiva, la unidad de abajo, la unidad Humberto Romero Pérez, en donde se realiza, está a punto ya de terminar lo que es el proceso de vacunación para menores de catorce años, saludos también a nuestro compañero Hugo Zaragoza, de Hugo Zaragoza Informa. Gracias amigo Ricardo, a todas las personas que nos siguen a través de las plataformas de Bruno Noticias, los saludo con mucho gusto. Bien, pues tenemos con nosotros al doctor Gabriel Barba, el doctor es el subdirector de la del centro de salud Guadalupe Mateos y Vega de la Piedad, y en estos momentos pues ha estado al pendiente de lo que es la vacunación, junto con la directora, el personal de salud, elementos de seguridad pública, servidores de la nación, pero lo más importante, los jóvenes que acudieron a recibir la vacuna. Doctor, buenas tardes, ¿Cómo se ha realizado la vacunación este día? Iniciamos el día de ayer vacunando a los adolescentes de catorce años, se tenía programado dos días y se esperaba una mayor respuesta, desconocemos las causas de por qué no ha habido la respuesta que esperamos, sabiendo que la población adolescente es mayor a la que vacunamos, probablemente porque se encuentran de vacaciones, o no sabemos cuál fue la causa, pero hemos tenido una vacunación exitosa a los adolescentes que acudieron a vacunarse el día de ayer y el día de hoy. La vacuna es muy segura, no se presentó ninguna reacción adversa a la vacuna y pues realmente todo ha fluido muy bien, el tiempo de espera ha sido muy poco y solamente con los lineamientos que tenemos, el paciente se vacuna, espera veinte minutos en observación y ya después se puede retirar. Así es, el día de hoy, bueno, vemos menos afluencia que el día de ayer, el día de ayer había un poco más, aunque también fue muy fluido, no había filas, la fila estaba verdaderamente corta, la tensión fue rápida, el día de ayer tampoco se presentaron incidentes. Tampoco no, hay incidentes muy leves, se debe a las condiciones del paciente, que no había desayunado o no tuvieron el suficiente líquido, pero alguna reacción grave no. Entonces la vacunación es muy segura, todas las marcas que hemos estado aplicando en todos los grupos de edad, realmente la vacunación es muy segura y este comentario lo hago para la gente que tiene dudas sobre la vacunación o vacunarse, realmente es muy segura. Así es, tenemos aquí el comentario, nos dicen por favor padres de familia, recuerden la importancia de vacunar a sus hijos, hagamos el honor a todos los aquellos que soñaron con la oportunidad de esta vacuna y perdieron la batalla con este virus, así es, este desafortunadamente mucha gente perdió la vida y ahora que tenemos la oportunidad no está acudiendo la gente como debiera, ¿verdad? Sí, no tenemos la respuesta que se esperaba, como les comento, son más adolescentes de este grupo de edad, entonces no se obtuvo la respuesta que esperábamos, les digo desconocemos las causas, pero sí es importante que estén al pendiente de la información que el municipio publique porque es quien convoca a la vacunación, entonces hay que estar al pendiente de las redes sociales para que en cuanto haya la oportunidad de seguirse vacunando, lo hagan. Así es, sobre todo si tienen la oportunidad en Bruno Noticias, en Nubo Zaragoza Informa, en Proyecto Informativo, siempre les tenemos la información de las fechas, de los horarios, de los lugares en donde se está aplicando la vacuna y pues estamos tratando de llevarles la información para que no quede gente sin vacunar, es importante y sobre todo el día de hoy que ya se habla de una nueva variante que está teniendo serios repercusiones en algunas partes del mundo. Sí, sobre todo aquí crear conciencia de que las personas que no están vacunadas son las que tienen mayor riesgo y los niños y adolescentes que pudieran contraer el virus pueden transmitir ese virus a la persona que no está vacunada y es a la que pondríamos, a la que se pondría en riesgo. Así es, lo hemos repetido y nos lo han dicho médicos, especialistas, la vacuna no va a evitar que nos enfermemos, pero va a evitar una situación grave de enfermedad que nos puede servir, la vacuna nos va a servir para no tener que llegar a la hospitalización, ¿no? Así es, se van a seguir presentando casos de COVID y se han presentado casos de COVID en personas ya vacunadas, pero la sintomatología es muy leve y sobre todo no llegan a estar hospitalizados. Doctor, pues queremos agradecerle el tiempo que nos ha brindado, algo más que quiera agregar, la invitación a la gente, ya no alcanzarían en estos momentos, ¿verdad? Seguimos haciendo la invitación para las posteriores vacunaciones, todavía faltan refuerzos en algunos grupos de edad, pero probablemente también sigan campañas para las personas con rezago en la vacunación. Pues muchas gracias, ya lo escucharon amigos de Brunoticias, es importante, de verdad, es muy muy importante el poder llevar este beneficio a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a los adultos, porque esta vacuna que se aplica y que, así como lo estamos viendo, es muy rápido, no es dolorosa, es algo que más bien es una cuestión de pues de nervios o de algo, no es algo que nos vaya a afectar de mayor forma. Así es que vale la pena, apoyemos con la vacunación, es la única forma que tenemos para ayudar a que esta pandemia termine y si lo hacemos bien, pues te saldremos ganando todos. Es la forma que tenemos para proteger a nuestra familia y a nuestros amigos y si queremos regresar a la normalidad, pues solamente estando protegidos y esta es una de las formas como lo es la vacuna. Muchas gracias amigos de Brunoticias, les saluda Ricardo Rodríguez desde la unidad deportiva Humberto Romero Pérez en La Piedad, en donde está a punto de concluir ya el proceso de vacunación para adolescentes de catorce años de edad. Muchas gracias, gracias a que nos hicieron la el favor de seguirnos, gracias Gaby, nos dice que la vacuna es totalmente segura, claro que sí, este ya quienes estamos vacunados lo podemos asegurar. Muchas gracias, buen día y pues lo mejor es cuidarnos.